El que da primero da dos veces. Esta máxima siempre se cumple en el mundo del motor fundamentalmente porque las marcas recogen todas las críticas y experiencias de sus clientes para mejorar sus productos. Hoy nos acompaña un pionero, el Yaris, que fue el primer utilitario híbrido del mercado y que ahora en su cuarta generación estrena un segundo sistema híbrido totalmente novedoso. Promete mejorar mucho las prestaciones de este modelo y es que incluye baterías de ion litio, novedad absoluta en Toyota, y también un motor eléctrico con gran potencia, 80 caballos, que se suman a los del 1.500 gasolina de 91. En conjunto se quedan en 116 caballos, pero deberían de ser más que suficientes para mover a este Yaris, ¿verdad? Así que veámoslo. Para un coche de su tamaño y peso, 116 caballos no deberían de estar nada mal. Este Yaris frena la báscula en los 1.085 kilos, un dato francamente bueno, teniendo en cuenta la carga tecnológica que incluye y por supuesto su mecánica híbrida. Toyota destaca que la nueva batería, de mayor capacidad, es también 12 kilos más ligera y el chasis también pesa 30 kilos menos que el del Yaris anterior. Por otro lado, sus dimensiones resultan cuanto menos tan contenidas como su peso. Clava los 3,94 metros de longitud, roza el 1,75 de ancho y se conforma con una altura de metro y medio. Sin apenas voladizo ni trasero ni delantero, se nota que la eficiencia es la característica que los japoneses más han tenido en cuenta a la hora de diseñar este modelo. Es eficiente en todos los sentidos. En el interior, la sensación general de calidad que ofrece este Yaris es más que correcta, sin ninguna estera vagancia, pero con un diseño bastante limpio y que ofrece, como decimos, esa buena impresión cuando accedes a él. Elementos a destacar, sin duda, este cuadro de manos digital, con dos esferas bien diferenciadas y con un menú central que puedes manejar fácilmente desde el propio volante. También con un volante de aro más bien fino y de buen tamaño, que sobre todo tiene un tacto, la verdad, muy agradable. Lo mismo que la parte superior de este salpicadero, que está muy bien acolchada. No tanto así la inferior, pero bueno, es algo muy habitual en su categoría. Destacamos también los numerosos huecos útiles que nos encontramos en este habitáculo y que son bastante generosos, aunque también tenemos que criticar que otros, como por ejemplo el cargador inalámbrico para smartphone que tenemos en esta zona, no ofrezcan ninguna sujeción. Esto hace que cuando conducimos la carga se vea interrumpida de forma más o menos habitual. Llama la atención, por ejemplo, que este hueco superior sí cuente con esta superficie antideslizante y no en el que suele viajar nuestro teléfono móvil. Por lo demás, el climatizador es bizona, está separado de la pantalla central y tiene un manejo muy preciso con diferentes controles directos. Nada reprochar en este sentido. La pantalla, como decimos, es muy generosa de tamaño, está bien situada, pero el software es algo anticuado. Eso sí, nada que no pueda solucionar conectando tu smartphone, ya sea por Apple CarPlay o por Android Auto, a esta pantalla, lo cual cambia totalmente la vista. Detalles de ergonomía, sobre todo a mejorar. Este con los mandos ubicados en una zona superior, que a veces tocamos accidentalmente y que luego cuando buscamos estos mandos, como por ejemplo el de bloquear el cierre de las puertas, no lo encontramos con facilidad, sobre todo de noche, porque no está iluminado. Precisamente la iluminación es el detalle que también fallan estas plazas traseras, porque no tenemos demasiada luz natural, debido a que las ventanillas son bastante pequeñas y porque tampoco encontramos ni siquiera ningún interruptor de luz que nos ayude a tener aquí un poquito una vida más agradable. Eso sí, hay más espacio del que parece. Fíjense que yo con mi 1.80 he accedido perfectamente y me he acomodado con mayor espacio para las rodillas, los hombros y la cabeza del que esperaba y si no fuera por esos detalles de la iluminación, de la ventilación o de algún reposabrazos que nos ayude a afrontar largas distancias, lo cierto es que en este Yaris iría realmente cómodo. Si a todo esto le añadimos un maletero con un plano de carga muy bajito, cómodo a la hora de cargar bultos y con 286 litros de capacidad, tenemos como resultado un utilitario de los que dan mucho de sí en el día a día. Las baterías que van alojadas justo en posición central trasera restan muy poco espacio, tanto a los asientos como al maletero, pero ahora toca comprobar lo más importante, su funcionamiento. Suelo dividir los coches de este segmento, el segmento B, en los que son de dos tipos, los utilitarios puros y duros, enfocados a la ciudad fundamentalmente y para un uso diario, y los denominados subcompactos, que quieren posicionarse como alternativas de alguna forma a sus hermanos mayores, siendo básicamente más asequibles y solo un poco más pequeños. Bueno, el Yaris sin ninguna duda se encuentra en el primer grupo. Aquí no pretendas encontrar una calidad de rodadura, una estabilidad lineal o un aislamiento acústico similar al de un Corolla. Estamos en un coche claramente de una categoría inferior, pero también estamos ante un coche muy manejable y muy ágil para el día a día. Es prácticamente imposible equivocarnos con este coche a la hora de aparcar, errar una maniobra. Conservamos en todo momento una gran visibilidad y además disponemos de elementos como una dirección muy blanda, con la que podemos estacionar casi con un dedo, pero que es suficientemente precisa también en carretera. Tenemos unos frenos de buen tacto, incluso pese a tener frenada regenerativa, como sabéis, este tipo de vehículos. Y tenemos una suspensión que es más bien blandita, aunque no tiene una gran capacidad de filtrado. En las bandas sonoras, en los resaltes, en los baches, encontramos cierta incomodidad que nos llega al interior. Pero en general, la sensación es la de tener un coche urbano muy práctico para el día a día, muy sencillo de conducir y que además tiene una mecánica híbrida que, bueno, promete una gran eficiencia de uso. La electrónica del Yaris 120H es la que decide en qué momento dar y quitar protagonismo a su motor eléctrico para concedérselo al térmico y viceversa. Pero por norma general, los primeros metros se suceden en modo 100% eléctrico siempre que seas mínimamente cuidadoso con el acelerador. Un selector ubicado en la consola central permite al conductor modificar esta gestión automática en base a los modos Power, Normal y Eco, de mayor a menor rendimiento. El clásico botón EV permite bloquear el modo 100% eléctrico durante unos instantes y solo en situaciones muy favorables. La posición B de la palanca del cambio ejerce también una mayor retención del motor en marcha, pero sin levas tras el volante ni nada por el estilo, aquí se acaba el poder del conductor. Con todo y esto, las prestaciones de este Yaris híbrido son muy a tener en cuenta y es que cubre el 0 a 100 km hora en 9,7 segundos. Por tanto, dos décimas más rápido que, por ejemplo, un Renault Clio E-Tech, que también es híbrido, también es de su misma categoría, pero anuncia una potencia de 140 CV. En efecto, este Yaris híbrido ofrece lo que quizás sea a día de hoy una mecánica ideal para un utilitario, sobre todo para un coche que vas a usar fundamentalmente en ciudad o para ir y volver del trabajo. ¿Por qué? Porque te olvidas de puntos de recarga, de cables y de todas esas historias con un sistema que realmente sí que tira del motor eléctrico gracias a esta batería nueva de iones de litio. Además, el conductor no tiene que hacer nada especial a nivel de conducción, porque el sistema electrónico lo gestiona todo de forma automática. A diferencia del Yaris anterior, podemos ir en eléctrico los primeros metros sin ningún problema e incluso hasta 130 kilómetros por hora es capaz de desactivar el motor de gasolina si no necesitamos su empuje para ir solo en eléctrico. Prácticamente es imperceptible para el conductor, pero son muchos los kilómetros que transcurren con el motor de gasolina apagado o ejerciendo un trabajo mínimo en la transmisión. Y defecto pues sigue siendo precisamente esa transmisión que es muy indirecta y que no permite un manejo desde las levas del volante ni permite al conductor interferir en la misma de ninguna manera, por ejemplo, para ganar velocidad con mayor rapidez a la hora de realizar un adelantamiento. Pero los consumos le dan la razón a este Yaris y es que en nuestra prueba, ya sabéis que combinamos siempre ciudad, autopista y carretera convencional a ritmo sostenido, ha conseguido una media de 4,7 litros y en uso diario, en conducción más tranquila, también es fácil incluso que baje de los cuatro y medio. Son consumos muy buenos para un vehículo que la verdad es casi casi perfecto para el día a día. Pues así es el Toyota Yaris 120 H. La verdad es que la eficiencia es la palabra que mejor lo define, porque su motor gasta realmente poco, sobre todo en ciudad, y porque su interior es realmente espacioso para tratarse de un coche de menos de cuatro metros de largo. Además, tiene un equipamiento a destacar y todo por un precio bastante razonable, desde 18.700 euros, 19.700 en el caso de esta unidad de pruebas con acabado Style. No hemos encontrado nada de este nivel de calidad y de este tamaño con un precio parecido y una mecánica híbrida, y es que ya sabes, el que da primero definitivamente, da dos veces. ¡Gracias!